Decirles que hoy me siento más vulnerable, como diputado y como persona de izquierdas, mucho más vulnerable. Me siento también dolido, porque un buen diputado hoy estará en su casa y otro diputado portavoz de un partido político condenado por fraude de acreedores estará hoy justamente aquí dando una rueda de prensa. Me parece profundamente injusto. El señor Espirosa los Monteros, por si quedaba alguna duda. Hoy y cada vez más tenemos la sensación de que lo que la derecha no gana en las urnas lo está ganando en los tribunales. Y creo que algunos tenemos una sensación de que se está abriendo una caza del a por ellos. Hay que quitarse de encima a todo aquel que pueda molestar. Y tenemos numerosos casos de políticos de izquierda sometidos a una presión que yo creo que es absolutamente inhumana. Decir también que tengo la sensación de que la presidenta del Congreso y el propio Partido Socialista se están doblando, se están plegando a las presiones de la derecha, de todas las derechas. Y por último, señalar mi perplejidad porque con una semana de diferencia los retrados del Congreso pueden afirmar cosas diametralmente opuestas.